Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida de Escuada Random Que yo creo que les va a gustar muchísimo Porque pasaron cosas bastante graciosas Y yo sé que les va a gustar Así que por eso se las traigo Espero que lo disfruten mucho Decirles rapidito en la intro Pero tampoco lo quiero hacer muy largo Que estamos haciendo un sorteo Ya lo vengo diciendo en todos los videos Pero hasta que no se termine el sorteo No voy a parar de decirlo en las intros Es un sorteo de 13.500 pavos Por si entra gente nueva Son los requisitos, son los que ven acá en pantalla Que son obligatorios todos Tienen que darle like y RT a este tweet Que va a estar el link en la descripción Tienen que seguirme a mí en mis dos cuentas de Instagram Que es esta y esta Tienen que seguirme a las dos Y tienen que seguir también a Epic Pavos en Instagram Que ya tienes casi 700 seguidores Y aparte de seguir en Instagram Tienen que darle like a la última publicación de Epic Pavos O sea, la última no Bueno, la esta La del sorteo Que tiene 470 Le tienen que ir y dar like Así que eso amigos Espero que participen del sorteo Que les guste el video Y si les gusta, ya saben Dejen un like amigos Y comenten el video Eso amigos Nos vemos Y espero que disfruten Bye ¿Qué? Que dijiste Hola 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 como estas hermosa todo bien me gusta que te gusta o que que te gusta que te gusta no te falleci todo bien todo bien hermosura como andas vamos a ganar este partido o que si 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 ok vengan aca venia aca venia aca hermosa que tengo pa uno escudito te amo mucho mi amor uuuh hoy la pongo hoy la pongo viejo ooooh uuuh 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 no te voy a decir nada pero es demasiado raro uuuh 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 no me robes hermoso no me robes hermoso de mierda creo que se dejaron en el otro lado gracias por robar mi kill hey 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 me podes hablar o me podes decir hola decime hola por favor que me vuelvo loco decime hola uuuh 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 yuuh anye l o uuuh you te amo mi marito uuuh uuuh mucho uuuh uuue vos mi novia vos mi novia vos mi novia si o no uuuh uuuh yuuh gur g g g hay hi ¿Quieres ser mi chica? ¿Por qué? Porque te amo ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh! 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 ¿Qué es? ¿Dude tú? ¿Cuántas victorias? ¿Cuántas? 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 ¡Oh! ¡Wait! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. You and me girlfriend for our life. Why is he putting so much in it? Girlfriend. Oh, sorry. My English. No, you're fine. I am Estoy intentando No está bien En Terry no sabes inglés No, 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 es que estoy... Ya me enamoré de su voz Ay, ay... Ay, enamorado de... Trabuco No lo sé Cuidado Ay, no puedo ¿Cómo... Estamos... ¿Vamos a ganar esta partida o no? ¿Nos ganamos... ¿Nos ganamos esta... ¿Nos ganamos? Sí, sí Vamos a ganar Eh, amigo, ¿No te gusta su voz? ¿No te encanta su voz? Mmm... Bueno... No te voy a decir nada... Está bien, estoy feliz Esta partida, boludo Man, te juro que me da igual ganar esto, boludo Yo... Eh... Soy... Soy... Nuevo jugador Nuevo No, no, no... Noob Noob Ya, ya, ya... Soy... Noob Noob ¿Está bien? He es... Noob? Ya, ya, ya... I am a... I am a noob I... You're... Ya, ya, ya... Noob, noob, noob Sorry, sorry about my... My fingers No... No, you're good, you're good Stop, ya Eh... I just have to inform... Come here... Come here... Sweet... Sweetheart... Come here with me... I am gonna... Take you... For a ride... Let's go to the sky... And be ha... And be happy... For our... Rest of our life... Si... You... You... You want to casar conmigo? You want to marry with me? Si... Yes? He's going straight to death What? Holy... You... Okay, okay... You and me... Happy... Forever... Okay... Oh... Ehm... Oh... Wait... 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 Don't... No, 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 no... There we... We gonna die... There we gonna die... We're gonna die... There... A lot... A lot of people there... We are gonna die... No, shit... I knocked one... I knocked one... No... No... One... One is... Dead here... I'm dead on you... Okay... I'm lagging... Be careful... It's... Mi amor... Be careful... He... Why am I lagging? Left... Left... Yeah... No... Be careful... Mi amor... Be careful... Mi amor... Can I be a wall? Can I be a wall? We got people... Of the... A cell... Coming on you... Another one here... Dead... Hey... Baby... Come here... Come here... Baby... Come here... My... Wifey... Come here... Wait... 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 Got her hands on another... Man... Right now... Sir... What... What are you doing... Hands... What... Another... One... One people here... One people here... Shred... In... 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 Inside... In... Inside... Inside... Oh... Bring it... Here... Over... ¡Right! 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 ¡All my lag! ¡All my lag! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Un otro ahí! ¡Lo amo! ¡Un otro ahí! ¡Ehh! ¡Muerto! Ok, let's run away, because we are dead, we are dead, if no run, if no run, we're dead No, give me, give me, I came down to you Ah, revive, revive Eh, eh, I am... So enamorado Enamorado Eh... My girlfriend and me are happy for being boyfriends We are? Boyfriends? Um... You... Esposa es marito Ooooooooo Come here, come here, my baby, my baby, come here I, I am here with you You are not gonna die I am here No, 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 Max No, 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 my, my girlfriend Está bien, está bien Come here, come here, no, no, no está bien No, no, no está bien No está bien, subite Come here, come here, up here No, está bien No, no, está bien Come here, I love you No, está bien Ok, entonces te morí, flaca No Take off, Max Oh, ok, I, I'm gonna die I got my wife La maté, la maté Nooooo Oh my god No, 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 no No, no Grab, grab, grab Grab, grab here Grab Come, come, come Dale, dale Dale, subite Ponete el med... el med.. el med... el mediquid Yeah, sisi VIKINGS OPEN OPEN I'm about to die I'm about to die I'm gonna die Te amo, te amo, yo también te amo Si está bien, te amo, yo se'ma y la muciuna ¿Cómo está bien? No, 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 wait, how far away are you? He's far, far away, far, far away No, 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 he's far away, he's gonna, he's gonna die He's just trying to, he's sabotaging me I just revived my girlfriend, not you, idiot No puedo llamar a alguien Necesito ayuda aquí Necesito ayuda ¿No puede ayudarme? ¿Hay gente en ti? No, sí No sé por qué muriste ¿Hay gente en ti? Oh, **** Ok ¡Estás muerto! ¿Por qué no me dijiste? Porque estás muy... Víralo, ¿sabes qué? ¡Sé feliz! ¿Por qué me insultas? ¡No, tú estás! ¡Vete a la mirete! ¿Qué? ¿Vete a qué? ¿Qué? Voy a ganar esta partida para ti, chica Espera, quedes No te quedes ¡Vete a la mirete! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡No! Tengo esto para ti, mi bebé, mi bebé mi bebé mi bebé mi bebé mi bebé tengo esto no es problema para mí ganar esta gama es fácil es fácil si me 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 voy a morir creo que ¿sabes lo que es polla? bueno, antes de que polla pero es polla polla meaning suck my c** i know you know a lot of spanish girlfriend you know a lot of spanish girlfriend soo where are you from? United States Australia oh you so cute girlfriend he's dead he's really bad at the game I am going to win this only for you my sweetheart well sí ¿cantes crees en mí? ¿cantes entendés que es To tempted frag- eso ¿v spatiali- ¿como entendés que imagina al Jiménez Infraka? un poco ok, ok, ah, ¿y? es difícil, ¿verdad? no no, no difícil, no es difícil es realmente fácil de hablar como triste como es... Exacl Franz Sof. Wait, wait, I'm gunna open open Maxi de jeff Autro I am gunna open Open english right now to speak better to my mother You think it's very obvious You are my mother, right? What? Say something algo hermoso para mí 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 cerra el orto no me bardies porque estoy intentando tener novia hace como 20 años que estoy acá encerrado en la pieza y no tengo novia ¿me entendés o no? soy más virgen que... mira no ¿cómo estás? ¿me? todos ¿qué? ¿17? ¿qué? ¿17? ¿ realmente? ¿sí? ¿tienes MAD? ¿es MAD? o... sólo MAD? ¿es MAD? ¿es tu amigo? sí ¿Ok? ¿no? ¡Hola! ¿Fentú? Gracias a ti, hermano. A ti también. Buena suerte. Gracias. De esta vida era imposible matar a este, bordo. Se fue antes de que intente ganarla. ¡No, no, no! Mi vida es una mierda. No la pongo más, bordo. ¡No la pongo más!